wow pinta bien esto amigos ya saben que el tren locote no lo conozco mucho o sea pero he escuchado algunas cosas de él creo que tiene una voz muy caracterizada me gusta la voz o sea porque le da un enfoque muy salvado a los temas me va a suscribir ya saben gente voy a subir tanto esta reacción como en el canal principal que es justamente el rapido etcétera como también el canal de rp y mexico o sea y mex que tengo pasó reacciones de gente de méxico así que si no está suscrito ahí anda porque tiene una cantidad de reacciones mexicanos al final no haremos lo de la pregunta porque realmente demoramos una banda no no es que últimamente eso hago una pregunta a ustedes me responden y ahí buscamos la reacción no lo hago demoramos una banda realmente ya como buscando la pregunta luego de fijar si la respuesta está bien luego de ver que la dijo primero no una banda de tiempo y creo que ahí ya se va bastante tiempo el directo esta es una historia que no quisiera contar es imposible olvidar y duele tanto el recordar sigue clavado en mi pecho creo que un día puede explotar quieren rap real perfecto vamos a empezar como empieza esto también amigo grabando ahí en una iglesia parece hace cuando lo sacó dos días entonces supongo que el 31 o el 1 wow empieza muy diciendo que no conocía este lado el 2009 yo comenzaba a rabiar el alcohol y los excesos no me dejaban pensar nada que salía de casa a mí me empezaba a rezar sabía el día que me salía más no cuando iba a regresar y ahora ya veremos por dónde va esta historia pero boa se llama perdón o sea porque la vida es el padre real no imagino que obviamente para el vídeo sacó el padre real en vez de un actor o pero para qué buen gesto no otro loco me parece la voz del clan si se parece igual se parece a la voz de clans y la enfermedad de mi padre madrugadas largas fueron las lágrimas de mi madre aquella noche triste bailé tango con la muerte no sabía que entre lo que era su un día cambiaría mi suerte no recuerdo lo que dijiste mi hijo no te tardes que tu padre está muy triste por dónde va esto no sé realmente empiezan los temas así yo ya me hago una película de que va a pasar como muy trágico igual ha comido no tiene hambre solo estaba ahí callado no vayas con tus amigos mejor quedaste a su lado tengo un compromiso jefa y hoy había quedado voy nomás un rato y me regreso no me tardo lleva tu teléfono para poder marcarte madre no lo tengo lo perdí en el restaurante el trágico día creía que la noche era mía oa creo que acá donde se viene lo o sea lo principal no el enfoque que le crea del tema así que a escuchar dar un pase o sea no no sé qué es dar un pase o sea si me lo puede explicar en el chat o si se cago a piña no sé con la policía no sé qué es dar un pase o sea no sé qué es dar un pase o sea no sé qué es dar un pase o sea no no llego una pico para el bar de ya bajan mis dos hermanos a poco andan de fiesta caigan que esto está empezando carnal es mi jefito la jefa te está buscando carnal que está pasando mira te andas bien pero cómo está mi jefe guau no no subete yo ya te explico ese mensaje te voy a partir al medio en la lar cocaína o sea como que en la lar cocaína con un policía para cómo un juego para cómo tengo que volver a escuchar ese tema pero en esa parte un joven me acompañó lo que me dijo mi madre en mi cabeza vuelta así o mi compa me palmió me dijo cálmate carnal ahorita llegando lo miras en el hospital quiero ver a mi padre decirle algo importante algo que por loco nunca se lo he dicho antes y pudiera regresarme días atrás para abrazarte el vicio me hizo en eso y eso es lo que más me par comencemos con el lato más triste de la canción realmente no ha terminado el tema y ya te puedo decir que es lo mejor que he escuchado de él de lejos porque realmente soy muy fan de los raperos que expresan amo cuando hay un rap vacile y todo eso que para jodas y todo eso para escucharlo por el flow todo lo que quieras pero los temas para expresar son lo mejor y también lo que tiene una historia por detrás pua la vida me castigo sin ninguna compasión con nuestros ojos cerrados tal vez dije una oración pidiendo por mi padre por su recuperación hablando con dios cosas que salen del corazón se ve que en mi argumento esta vez no tengo razón la troca se detuvo acabando con mi ilusión al ver que aquello era la entrada a la sala de velación el tiempo se detuvo y ya solo hubo confusión mi madre llorando dijo donde es que estabas cabrón tenemos no wow amigo me enfarte al medio amigo me enfarte al medio buscándote sin rumbo y dirección tu padre murió antes y el pinche cáncer lo vencí nooo no o sea sabía que algo traje que me iba a pasar por lo de la iglesia y todo eso pero estaba feo morir de cáncer amigo no nooo le quería pedir perdón y hacemos yo encima y después no a me hace llorar amigo ok soy un boludo, pero realmente estos temas así me golpean el pecho amigo, soy sensible amigo, disculpen, me pusieron los ojos lágrimosos, ah amigo, falté al medio ese tema, muy buen tema amigo, muy buen tema, casi me haces llorar amigo. ah no me pongo ese tema, no no amigo no, no me hago, ah, me morio de cuando, no amigo, son duro estos temas, son duro son muy duro amigo, muy difícil no llorar para mi, en estos temas, si amigo, si lloran no vale, que difícil, si el tema esta muy fuerte amigo, o sea, por como te lo cuentas, viste como que te lleva a la historia de ese día amigo, y vos estás con que algo malo va a pasar, sabes que va a pasar, pero no querés que pase, y vos diciendo, ah ojalá no, pero, no, cua, es muy Jage, es muy Jage,